Quisieron responder, quieren más o menos conocer lo que se vivió ayer, vamos a ver este pleito, espero que termine pronto. De un mes se dio inicio a la historia de amor entre Yasmín Pinedo y Guino Acereto. La Vengadora decidió darse una nueva oportunidad en el amor, tras haber terminado abruptamente su relación con el actor Jesús Neira. Apenas se inició este romance, la pareja solo se prodigaba amor. Yo estoy tranquilo. Tú, pero él. No sé, hay que romper. Fueron estas imágenes las que dejaron saber que algo andaba mal en la pareja. Se vivió un momento de tensión cuando Guino Acereto dio estas declaraciones. Yo te pedí desde un principio que confiaras en mí. Te dije de que jamás te haría daño. Y el hecho de que en algún momento te hayan pagado mal o te hayan hecho daño anteriormente, no quiere decir de que yo sea el mismo patán o la misma basura que puede hacerte eso. Fuerte. En serio. Si tienes algo que decir, dilo. Pero lo único que te pedí es que confiaras en mí. Por su parte, Yasmín no pudo evitar derramar lágrimas al verse expuesta nuevamente. Aún así, no quiso brindar detalles de lo sucedido, lo que causó que Guino abandonara el set por unos instantes. Yo soy una persona que le cuesta confiar en la gente. Yo soy una persona que le cuesta abrirse con las personas. Yo soy una persona que le cuesta hablar de sus problemas. Y no voy a tocar este tema. Prefiero quedar como mala, que piensen que no voy a celebrar este aniversario. Y que piensen lo que quieran y me califiquen y me juzguen. Prefiero eso mil veces a tener que pasar una vergüenza porque creo que no la soportaría. Y si en verdad tanto me quieres como dices, deja esto acá. Silencio. Solamente te digo algo. El día en que te enteres de la verdad te vas a arrepentir de este momento. Es lo único que quiero decir. ¿Te enteres? No. Primer conflicto del primer mes. La cara de ella lamenta. La falta de confianza por parte de la vengadora. Espera que pronto se pueda solucionar el malentendido. La verdad, pregúntale a ella, ¿no? Yo la verdad creo que siempre he demostrado, he demostrado siempre que puede confiar en mí y que la quiero bastante. Pero nada, esperemos. Espero de que en algún momento se dé cuenta nomás de las cosas. Yo creo que en realidad yo no tengo nada que decir. Tienes que preguntárselo a ella. Yo no demuestro las cosas con palabras, sino con hechos. Y lo único que puedo decir es que sí me hubiese gustado conocerla muchísimo antes de todo lo que ha pasado, de todo lo que ha sufrido, nada más. Parece nada hacerla cambiar de opinión. Yasmín eligió el silencio que habrá sucedido para que esta relación sufra su primera crisis. Y a un mes de aniversario, gracias a nuestros amigos de América Espectáculo, porque nos enteramos un poquito más. ¿Qué está pasando? Aunque no queda claro, Maju, el porqué de esta pelea. Por supuesto, porque ella pide silencio y él habla de alguna verdad. Es por eso que nos comunicamos mejor con la protagonista, la chinita, Yasmín Pinedo. Esta es la línea. Buenas tardes, Yasmín. Bienvenida al programa. Yasmín, ¿cómo estás? Hola, Yasmín, ¿cómo estás? Yasmín. Hola, buenos días, ¿cómo estás? Hola, estamos acá las chicas preocupadas, porque siempre nos vemos bien a los muchachos. Y ahora parece que han discutido y el tema es que queremos saber qué ha pasado en la relación. Yasmín. En verdad, yo les agradezco su preocupación, como siempre, pero ayer no toqué el tema. Definitivamente es un poco inevitable que la gente se dé cuenta que obviamente estamos peleados. Pero ¿por qué te vemos tan afectada? Te vimos llorando. Bueno, Gino no soportó más y tuvo que irse del set de guerra de televisión. Y tú estabas llorando desconsoladamente. Sabemos que te afecta algo. Quisiéramos saber qué es. Porque son varios días, no es de ayer. Sabemos que ya están casi una semana así. Lo que pasa es, Maju, es que no quiero. No quiero exponer tanto mi vida personal. Yo ya he pasado por esto. Claro, pero es un poco difícil ahora pedir que no te puedes reservar a veces las cosas. No me da tranquilidad. Yasmín, es muy difícil. ¿Es un tema de celos? ¿Has encontrado algo que no te ha gustado? No, no, Sofía. Gracias a Dios no soy una mujer celosa. Soy súper segura de mí misma y... Porque cuando él dice, cuando te enteres de la verdad, te vas a arrepentir. Como él dice, me daré cuenta si es un error y él me demostrará si tantas pruebas están falsas como se dice, ¿no? Yasmín, te hacemos tantas preguntas porque el día de ayer, precisamente, que estuvimos juntas con Sofía en el tema de la preventa, de la filmación... ¿Qué vieron sus ojos? ¿Qué vieron mis ojos? Te vi a ti, que estabas muy acompañada de Zully Sáenz y eras un poco de reacia a Gino. Por un lado, Gino. Y no se juntaban. Estaban por otro lado tú. ¿Qué ha pasado? O sea, de verdad que están distanciados totalmente. No me gusta que la... En verdad, si yo pudiera evitar esto, que está pasando de que todo el mundo se entera que estoy pasando por una pelea en mi relación... Es una pelea de pareja. Pero, lastimosamente, estamos trabajando juntos. Ellos siempre sacaron mi trabajo. Soy súper profesional de lo que esté pasando en mi vida. Es un break que se van a dar porque... No puedo hablar con él, pero preferí mantener una distancia porque aún no solucionamos las cosas, porque aún él no me... Pero, Yasmín, mantuviste tu... Las pruebas que yo tengo son falsas. Prueba, la prueba. Tiene pruebas. Pruebas que las vas a mostrar en este GR, quizás hoy día, más adelante. No, no. No, porque... No, porque es algo mío, porque es mi vida, porque es algo que voy a guardar con recelo, porque si esto se soluciona, él me lo mostrará y como él... Ojalá, ojalá que lo solucione. Es una mala persona y espero que me lo demuestre, porque en verdad yo ya he pasado esto antes. Me da un montón de pena. A nadie le gusta. Y me daría mucha pena sentir que volverlo a pasar de nuevo. Hay un detalle que queremos resaltar. El día de ayer, también en este evento, donde estaban todos los artistas, nos dimos cuenta de que Gino se tomaba fotos con Michelle Soifel. Michelle le pidió una foto de su celular. Y a ti te incomodó. Yo vi eso, porque, bueno, por ejemplo, yo soy Michelle y tú lees Gino. Y Michelle hizo así. Ah, no, no puede ser, no puede ser. Algo así, bueno. ¿Y alguien ordenó que se borre la foto? No, yo creo que... No, fuiste tú y a mí. Y la publicaron, es el polvo. Yo no le ordeno nada a él. Yo no soy una persona que le ordene nada a nadie. Cada persona es grande y suficientemente capaz para saber exactamente qué es lo que hace y qué es lo correcto. No, Michelle jamás se va a aprovechar una pelea para juntarse con Gino. No, creo que ella no lo crezca, Michelle. No, en ese sentido. Sí. Está bien, los chicos disfrutan, son del mismo equipo, del mismo grupo. ¿No te molesta, Yasmin, no te molesta que se junten, que hablen, que conversen, que de repente aprovechen que están distanciados ustedes para conversar y reunirse y tomarse fotos? ¿No te molesta eso? No, no. No, mi relación, gracias a Dios, nunca ha sido afectada por Michelle. Este es un tema totalmente distinto. Bueno, lo único que queremos es que tú estés bien. Sabemos que tú todavía estás enamorada de Gino y eso todavía está vigente, Yasmin. Queremos verte feliz, no llorando, Yasmin. Por eso nos preocupamos. Todavía estás enamorada de Gino. Yo deseo de todo corazón que eso se solucione de la mejor manera y por el bien de los dos. La respuesta es sí. De la forma más tranquila posible. ¿O no? ¿Estás enamorada de Gino? ¿Sí o no? Claro que sí, por eso me siento. Claro, no me importaría. ¿Crees en él? ¿Pones las manos al fuego por él? Yo no, perdón, pero yo sé que fácil va a sonar fuerte y me pueden juzgar por eso, pero yo aprendí que no se ponen las manos al fuego por nadie. Por nadie, no por él. Y no, tampoco las van a poner por ti y por un lado, Yasmin Pinedo está exigiendo pruebas que se las van a tener que mostrar en privado. No sabemos si luego tú las vas a querer compartir. Gino está diciendo que él tiene la verdad y que te la va a mostrar para que, bueno, puedan nuevamente... Ojalá, ojalá. Queda despertado que son celos. Ha dicho de que no, no hay una tercera persona, no hay infidelidad de por medio. Yasmin. ¿Sí o no? Hay incomodidad por ahí. Escucho, siento un poco de duda al hablar, siento un poco de duda al hablar, ¿será que quizás alguna persona quiere, tú crees, entrometerse en la relación? ¿Tiene alguna prueba, algo? ¿Tú crees? Bueno. Yo sé que hay gente mala, yo sé que hay gente mala, este mundo no es perfecto, siempre hay gente que se quiere meter de alguna manera en la relación, siempre hay gente que quiere aceptar, cuando alguien a veces está feliz, y yo más que nadie lo sé porque lo he vivido, y espero que en este caso sea un error todo, me encantaría que fuera así. Ojalá que se solucione pronto, no, él no me lo demuestra, y yo no puedo, no me puedo arriesgar, no me puedo arriesgar así. Lo que sí podemos resaltar ahora es que Vivian, que está acá presente, nuestra brujita del programa, cuando vino Gino a hacerse un baño, mencionó de una persona...